Bueno, buenos días, querido público. Soy una privilegiada porque tengo 62 años, voy a cumplir. Con lo cual soy arte y parte de este querido equipo multidisciplinar y me siento pues, bueno, pues con calidad de vida. No subiré la montaña, pero la montaña vendrá a Mahoma seguramente. Bueno, yo soy de enfermería, yo soy enfermera y os voy a hablar dentro de lo que yo sé y dentro de lo que yo os pueda transmitir lo bien que se está cuando se tienen 61 años. Voy a hablaros de una calidad, de una calidad de la vejez, tocando un poquito los temas que algunos ya los estoy pasando, sufriendo y gozando. Mi marido está jubilado hace dos años, tengo dos nietos, sé lo que es salir aunque no quieras. Yaya, las chuches, vete a por ellas conmigo, porque es que yo quiero estas que el abuelo no quiere. Y aunque esté cansada de trabajar, me bajo y voy a acompañarles. Es decir, que yo tal vez os ponga un toque un poco personal al tema que voy a exponeros. La verdad es que cuando me plantearon hacer intervenir en este punto, en este tema, en este enfoque, la verdad es que me hizo mucha gracia y dije, ¿por qué? ¿Porque soy vieja? A ver qué pasa aquí. ¿Porque voy a geriatría? A ver qué pasa aquí. ¿Porque soy la mejor? ¿O porque no tenéis a nadie que poner? Y bueno, me imagino que no tendría mucha gente en qué poner y que tal vez daría una visión un poquito más personalizada del tema, ¿no? Lo que dicen de marketing, ¿no? Si ves algo mejor, pues lo compras y si no te quedas con lo que tienes. Bien, pues a mí me quedé con lo que era. Pues yo os voy a hablar sobre un envejecimiento para una vejez de calidad. Esto es lo que yo os voy a hablar. Y quiero deciros que 65i, supongo yo, que será para una vida más activa y más plena, aunque esto ya lo vivo desde hace unos cuantos años. Primero tengo que deciros que a pesar de que la vejez es una etapa vital del ser humano, también es un periodo de transición donde la persona mayor pasa a una de las principales crisis. Y una de las principales crisis porque la vejez es una etapa no inclusiva, es decir, no pasamos a una etapa mejor. Solemos estar en decadencia. Sin embargo, y ese es el motivo, de que pocas personas adultas vivan la vejez como la oportunidad de haber llegado. No te quejes, has llegado ahí, ¿no? Ya, pero ¿cómo he llegado, no? Pocas personas adultas la viven como una oportunidad de haber llegado a ella y también una oportunidad para crecer como personas. ¿Nos parece que a partir de los 60, 62, 63 ya has terminado? Pues no. Lamento mucho deciros que no, porque cogemos la rienda de nuestras vidas y hacemos otras cosas. Cosas que nos gustaron, cosas que apostamos en su momento, lo dejamos ahí aparcado, pero seguimos teniendo nuestro proyecto de vida. En todos los casos, la persona mayor no debemos renunciar a la promoción de hábitos saludables y eso hará que sumemos menos riesgos al proceso de envejecer. Si yo me cuido, posiblemente tenga menos factores de riesgo para determinadas enfermedades. Fomentando a sí mismo mayor autonomía para vivir el máximo tiempo posible sin depender necesariamente de familiares, muchos de ellos cuidadores principales que tienen mi misma edad, que son más jóvenes pero están más cascaos que yo, por ejemplo. Y tampoco están institucionalizados porque la falta de autonomía, la dependencia, que hace que mis factores de riesgo aumenten y mis patologías ya crónicas pues tengan que tener un proceso agudo y tengan que estar cuidados ahí. Por tanto, hay que condimentar la salud, querido público. Hay que condimentar la salud con una receta. Vamos a hacer los masterchef de nuestra salud. Ya lo decía la escuela de Salerno allá por el año 1066, decía Vida honesta y arreglada, tomar pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y distracción. No tener nunca prensión, salir al campo algún día, poco encierro, mucho trato, vida espiritual y continua ocupación. En este sentido, apostar por un envejecimiento óptimo, un envejecimiento activo, supone potenciar al adulto mayor sus mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas y como sociales. Sin olvidar la interacción de la persona mayor con el medio, porque la forma de envejecer, queridos, depende en gran medida del rol de la persona mayor que determina la sociedad, lo que nos hace sentir la sociedad a las personas con 60 y 65 años y más. El envejecimiento de las personas no solo se refleja a nivel individual, yo voy envejeciendo, sino también en la sociedad en que viven, porque la sociedad está envejeciendo. Por tanto, las personas mayores estamos de moda. A pesar de las tendencias históricas que magistralmente nos ha obsequiado mi primera, mi predecesora, creo que la vejez es una etapa donde el ser humano atesora una gran sabiduría. Es uno de los grandes premios de la edad, saber mucho, experiencia. Por ello, el anciano no debe ser una persona invisible, ni tampoco la sociedad debe de permanecer ciega, ciega, sorda, muda, a los valores que aporta la persona mayor y a su experiencia. Muchos de los autores también nos han imbricado en esta parte positiva. Yo recuerdo decirle a mis alumnos que Marjorie Warren, pues una de las grandes autoras y una de las grandes profesionales dentro de las instituciones, de las residencias, de las personas mayores, nos decía que la vejez no es una enfermedad. Nos decía que es esencial hacer un diagnóstico exacto, no equivocarte, porque equivocarte en equivocarte, pues puede haber un abismo también, aunque seamos mayores. Que muchas enfermedades de la vejez son curables y que el reposo injustificado puede ser peligroso. Todo eso nos lleva a decir que la persona mayor tenemos mucho que dar, pero también que somos oro para la sociedad. Y aquí tenéis un ejemplo de ello. Mi abuelo siempre decía que el mejor regalo era la salud. Y yo sonreía sabiendo que el mejor regalo era el abuelo. Este tomadaca de la sociedad, con esas pequeñas generaciones que valoran el cariño del abuelo, que valora lo que tiene el abuelo, la compañía del abuelo como que es oro en paño. En la persona mayor suele pasar lo mismo que pasa en otros sucesos y es lo que denominamos el síndrome del iceberg. El síndrome del iceberg es una situación en la que solamente aflora lo que vemos, pero nos olvidamos que debajo de la superficie, sumergido, está lo que no vemos. Y justamente lo que no vemos es lo más importante. Y os diré más, si rascamos, 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 rascamos lo que no vemos, como nos pasa cuando tenemos una bolsa de patatas fritas, rascamos, 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 a lo mejor tenemos el premio de una segunda bolsa de patatas fritas. Quiere decirse que en muchas ocasiones lo que vemos no nos debe de deslumbrar. Tenemos que ir a lo invisible, a lo que no vemos. Porque ahí está el mazacote lo importante. Por tanto, podemos decir que el síndrome del iceberg se refiere a los problemas que se visibilizan en el adulto mayor, pero no son los únicos que tiene la población geriátrica. Porque hay problemas que permanecen ocultos. Y sin embargo, si rascamos, rascamos, vemos que son de gran importancia. También están relacionados con una mayor morbilidad. Están relacionados con una mayor mortalidad. E incluso están relacionados con una solución. Que la solución igual es invertir recursos sociofamiliares, perdón, sociosanitarios, apoyo a los cuidadores, apoyo a los familiares, para que estos problemas dejen de ser un problema, salgan a las superficies y los podamos abordar con toda la tranquilidad del mundo. Esto viene a colación de que con todos los problemas visibles e invisibles, a la persona mayor hay que abordarlo. O la valoración de la persona mayor debe abordarse desde cuatro enfoques. O desde cuatro esferas. Esferas que están muy delimitadas en la valoración geriátrica integral. Hay que abordarlo desde la esfera clínica, los síntomas, los problemas de salud. Hay que abordarlo desde la parte funcional, la dependencia, la autonomía. Hay que abordarlos desde la parte mental, la afectividad, las emociones. Y hay que abordarlos desde la parte social. Cómo damos participación comunitaria a las personas mayores. De la misma forma que el abordaje de los problemas de salud de la persona mayor no tiene que ser sólo de enfermería, o de psicología, o de fisioterapia. Tiene que ser aunar los esfuerzos del equipo multidisciplinar. Porque todo es importante. Y si lo abordamos desde este enfoque, lo abordamos todos juntos, sumamos esfuerzos y sumamos fuerza en resolverlo. Si es cierto que me toca, como enfermera, me toca hablar un poquito de qué es lo que ocurre en el envejecimiento del cuerpo, del organismo. Bueno, envejece la piel, los anexos cutáneos, dando un resultado de deshidratación de la persona mayor, problemas en los pies, sobre todo si es una persona diabética. ¿Qué le pasa al sistema cardiovascular? Las arterias disminuyen el calibre, hay una hipertensión, el corazón sigue cansado, ante cualquier pequeño sobresfuerzo, tiene las arritmias, que en muchas ocasiones no son arritmias más que son silentes, son detectables sólo con un electrocardiograma, porque ni la sintomatología es igual que a una persona en edad adulta. El sistema musculoesquelético, conocido es la osteoporosis, conocidas son las caídas. En el sistema digestivo, personas mayores son problemas dentarios, nos ahorramos la masticación, no tenemos dientes. Y además de la masticación, la motilidad intestinal, todo se relentece, y provocamos no solamente difíciles digestiones, sino también estreñimiento. En el sistema respiratorio, la elasticidad pulmonar no tiene esta sabiduría de venga la caja torácica a tope, al contrario, todo esto va alenteciendo, todo eso va bajando, vamos reteniendo secreciones, vamos teniendo nuestros problemas de bronquitis obstructiva crónica, vamos teniendo nuestros problemas ante cualquier esfuerzo, nos cansamos más. Órgano de los sentidos, disminuye la agudeza visual, tenemos un problema del oído, en el oído no está solamente el tema de audición, también está el equilibrio, tenemos esta hipotensión ortostática, cuando nos levantamos de golpe, al cambiar la postura, por ejemplo. Tenemos alteraciones en el tacto, no nos damos cuenta que nos estamos quemando, o que tenemos mucho frío, porque el tacto, la sensibilidad, ya la tenemos muchísima más perdida, y todo eso afecta al estilo de vida. En el sistema génito urinario, pues la incontinencia, no solamente urinaria, también la fecal, la dispauremia, es decir, el coito doloroso, las infecciones, por retención también de orina, por ejemplo. En el sistema endocrino metabólico, ¿qué pasa? Las hormonas se alteran, se altera la hormona paratiroidea, provocando esta osteoporosis, las caídas, la menopausia, la andropausia, que también tenéis, las personas, los hombres, los corticoides, el nivel de corticoides se altera, y una persona mayor no se enfrenta de la misma forma ante situaciones de estrés, le cuesta más, le duelen más las cosas que les dices, porque el organismo no es tan rápido de reflejos. El sistema inmunológico, pues tenemos ahí, abuelo, te has vacunado, la vacunación de la gripe, del tétanos cuando se cae, del neumococo, los detectos celulares, los cánceres que aparecen sin poderlo prevenir a esta época de la vida, porque las células también hacen de las suyas. En el sistema nervioso central, cómo no, nos aparecen las pérdidas de memoria, nos aparece la falta de concentración, nos aparecen los lapsos, nos aparece el Alzheimer, nos aparece la demencia de Parkinson, también nos aparecen demencias vasculares que son reversibles, nos aparecen también en una serie de problemas. En el sistema nervioso periférico, se reduce o se pierden los reflejos, la sensibilidad en el gusto y al dolor cambian. El hecho de que a mí me pongan una comida copiosa, puede ser atractivo cuando soy una persona mucho más joven, pero como voy bajando ya porque tengo el gusto atrofiado, las papilas gustativas atrofiadas, asociadas, sí, pues qué pasa, que no lo paladeo con tanta importancia o con tanto sabor como tenemos, ¿no? Todo eso está bien como el envejecimiento de la población, del organismo, perdón, pero sí que es cierto que también en esta edad aparece lo que llamamos los síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son un conjunto de signos y de síntomas que aparecen justamente en esta edad. Puede que los tengas y puede que no los tengas. Algunos de ellos son, por ejemplo, la inmovilidad. La inmovilidad, ¿qué pasa con ella? Pues la inmovilidad te atrofia muchas cosas y la inmovilidad te produce un estancamiento también vascular y te puede producir lesiones cutáneas como las úlceras por presión. También hay una gran deprivación tanto sensitiva como psicosocial. No tienes muchas ganas de salir. Parece que el cuerpo ya no te llama a eso y eso tiene un riesgo al aislamiento. Las caídas, ¿qué hacen? Aumentar tu fragilidad, aumentar tu morbilidad. La malnutrición, ¿qué ocurre? Pues que tienes errores en cómo debes alimentarte. Tienes limitaciones para salir a la calle y comprar. Tienes incluso problemas en cocinar determinados alimentos. Y tienes una cantidad de alimentos guardados en la nevera que te abocan directamente a una intoxicación alimentaria porque no has visto si ha caducado, no ha caducado, qué sé yo. Si cuando has ido al mercado ya con una vez que hayas salido a la semana ya tienes bastante y miras esas cosas. Una alerta al tema de la alimentación y volviendo al principio de la calidad de la vejez, la alimentación y la nutrición tiene mucho que ver con la salud y la enfermedad, tiene mucho que ver con la calidad de vida y también mucho que ver con la expectativa. La medicación de la que hemos hablado antes, sí que la persona mayor tiene su cajita de galletas llena de determinados medicamentos. Yo a mis alumnos siempre les digo que os duele la cabeza, no te preocupes. Cuando vayas donde la abuela le dices abuela me duele la cabeza y me dice a ver, ¿cuál quieres? Tal, 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 tal y es que vamos no tienen que ir a la farmacia, es que te lo da la abuela porque tiene de todo y además le encanta ir al médico porque ahí se encuentra con la vecina de allá enfrente o la vecina de al lado y están ahí perdiendo un poco el rato, ¿no? La persona mayor se cansa, abandona el tratamiento y también algunos medicamentos como efectos secundarios le pueden provocar nuevas enfermedades. La depresión, pues mira, querida colega, yo la depresión sí que te la voy a tocar un poquito, aunque tú seas psicóloga yo sea enfermera, ¿sabes por qué? Porque la depresión puede ser o va a ser como los catarros del siglo XXI, como lo más importante que vamos a tener porque la depresión confluye en muchísimos factores y uno de ellos es la soledad, la soledad que sienta la persona mayor, pensar que ya no sirve para nada y es una depresión que es una enfermedad que no se dice, ¿cómo vas a contarle al médico que estás deprimido que dirá, pues normal, edad, pierdes ya los familiares, ya vas cumpliendo años, parece como que no, pues normal que estés deprimido y no me va a hacer ni caso, esas enfermedades silentes que hablábamos algo, bueno, pues es el importante problema de salud mental porque además nos daríamos cuenta si miráramos las últimas estadísticas de la cantidad de personas mayores que se suicidan, desgraciadamente el riesgo suicidio, el intento suicida no es patrimonio de la juventud, es patrimonio del hombre, cuando siente que no puede con una situación que le supera y no ve la luz al final del túnel, no ve otra salida que desaparecer del medio. Y a los trastornos psiquiátricos de las personas mayores los podemos ver como por ejemplo síndrome confusional aguda, no solamente cuando el paciente está ingresado, es que se ha desorientado, es que va desnudo por los pasillos, es que empieza a insultarte, es que empieza a oír voces, afortunadamente son transitorios, las neoplasias, los medicamentos y la soledad potenciar siempre los vínculos intergeneracionales y como muy bien ha dicho alguien de ahí que la persona mayor haga cosas, yo estoy encantada porque me ha llegado a esta etapa de mi vida mi vena literaria, escribo cuentos a mis nietos, escribo libros, escribo poesías a las personas que han fallecido, bueno a ellos no, a los familiares, antes me cogían para las bodas, ahora no, ahora me cogen para los entierros, y qué sensibilidad tienes Maite, vamos a hacer, alguien se jubila, Maite, hácenos una poesía, ay por favor no me digas eso y al final siempre tienes que poner y no te olvidamos y decía yo, no te olvidamos, no te olvidamos, si mañana se van a olvidar esa pobre persona que no va a aparecer más por aquí, pero va a olvidar, por tanto aquí dejadme que os ponga el mensaje, la soledad es evitable y es curable, muchos han escrito sobre la soledad, pero yo me quedo con esta frase de Arthur Schopenhauer que dice, el instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad sino en el miedo a la soledad, por tanto aquí me gustaría cargar con toda la artillería, todo eso nos viene a valorar la eficacia de las medidas preventivas para tener una vejez de calidad, tenemos el golpe de calor como prevenirlo las personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que además tienen el nivel de conciencia reducido, que tienen hábitos tóxicos, aumentan la deshidratación, la imagen corporal del anciano, la autoestima, respetar los gustos, no aplaudir las extravagancias, yo entiendo que las personas mayores nos podemos poner cualquier cosa porque estamos desinhibidas, pero bueno, yo creo que el sentido del ridículo está ahí, para todos. Potenciar los hábitos saludables y la esperanza de vida libre de discapacidad del anciano sano, el anciano con una vejez óptima y educar al anciano fomentando su autocuidado, me parece gracioso cuando hago eso y los alumnos se me quedan mirando y digo, sé lo que pensáis, qué piensan, qué pensamos Maite, pensáis que cómo te va a acercar a una persona mayor a ti que puede ser su nieto, justamente, justamente lo estamos pensando y digo yo, motívale, motívale, ponte en su lugar y piensa qué es lo que te gustaría que te dijeran o cómo te gustaría que te convencieran, que te motivaran. Antes he dicho muy bien ella, no es que cuando salimos con otra persona y la otra persona nos hace salir de casa, pues todo eso. Cuando mi nieta me dice ya, ya quiero chuches y tengo que ir, busca, ponte en el pellejo de la persona mayor y dile qué me gustaría a mí que me ofertaran para hacer algo, para cambiar, porque la motivación no es solamente recuperar la salud de la persona mayor, sino recuperar la ilusión y que importas a alguien. Por tanto, sería importante dentro de la educación para la salud guiar el aprendizaje del anciano al máximo rendimiento para que pueda vivir esta etapa llena de cambios de forma enriquecedora sin renunciar al logro de sus aspiraciones, planificarle el tiempo libre y disponible para que pueda utilizarlo del mismo, favorecer alternativas que minimicen en el impacto de la jubilación. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si jubilación significa júbilo y acción, ¿por qué no me gusta jubilarme? Pues porque no tengo contenido. Pues esto es de lo que se trata, dar el sentido justamente a esta palabra, abordar un envejecimiento saludable, reforzar las influencias socioculturales positivas del entorno, implicar en el máximo que se pueda en el núcleo familiar, saber escuchar que no solamente es saber oír, conversar con él, vamos, abuelo, una parrecita, no tengo ganas, bueno, pues no tiene ganas, no tiene ganas, no es cuestión de hacer dibujos y nunca le ha gustado dibujar. Aprovechar nuestro tiempo con él y cambios de actitud. Y dentro de los cambios de actitud me gustaría que vierais esta foto. Esta foto es una persona mayor, varias personas mayores, a la hora de comer, ¿verdad? Así sí, porque le dedicamos tiempo. Es un cambio de actitud lo que os voy a mostrar. Así no. Me diréis, Maite, no hace falta ser mayor para tener esta escena familiar. Bueno, pues esta escena familiar duele bastante cuando el único rato que tienes para estar todos juntos es en la comida. No añadir años a la vida sino vida a los años, no fomentarles una convivencia en un ambiente extraño, hostil, desarraigado, abordar el cuidado de una forma formal e informal con cuidadores, con personas que les preocupe acompañarle, que quieran acompañarle. Dar protagonismo a las personas mayores, no solamente familiar sino también social. Premiar la dedicación que están haciendo con los niños, con las familias que no llegan a final de mes. No desconsiderarles, no tratarles de forma irrespetuosa, tener en cuenta sus opiniones que no son tontunas de viejos y no infravalorar nada de lo que te diga la persona mayor que le resulta importante. Tal vez no trascendente, querida, pero sí importante. Y para terminar, simplemente deciros que me dijo Gema, esto no lo cuentes, porque esto ya rompes todo el esquema. Digo, pero tengo que hablarles de las personas mayores que se mueren, claro que se mueren. Yo tengo que dar aquí, tengo que dar el enfoque de la terminalidad de la vida. ¿Cómo casa la terminalidad de la vida en vivir la vejez con calidad? Pues porque habitualmente, habitualmente, y ojalá siempre fuera así, que no tuviera que morirse un joven o un niño antes que una persona mayor, hay que guiar una vejez y calidad abordando el desgaste natural de la persona mayor con una muerte digna, con la compañía de las personas mayores y sin dolor, porque así se cierra el círculo del nacer y del morir como parte del proceso natural de la existencia donde se respeta la vida y la muerte como derechos fundamentales del ser humano. Porque como decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta, incluso en la situación terminal, no debemos permitir que alguien se nos aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Si lo hemos hecho así el tiempo que hemos cuidado a la persona mayor, también lo haremos en la terminalidad de la vida. Y todos los que estamos aquí, tanto los que estamos dando la clase hoy como las personas que nos estáis escuchando con vuestro tiempo y con vuestra paciencia y a estas horas de la tarde, os puedo decir que todos somos parte de esta mano, parte de esta mano que tendemos a la vejez que nos tendéis a nosotros, que estamos orgullosos de que seáis gente comprometida y responsable con nuestra parte que está un poco obsoleta, un poco que no lo queremos tocar mucho a una persona mayor, vamos a ponerle en valor. Vamos a poner en valor a la persona mayor, coge mi mano y no la sueltes nunca porque sin ti falta parte de mí. Sí se puede. Bueno, pues esto es todo lo que os quería decir. Agradezco muchísimo a todos y muchas gracias. a todos. Gracias. Agradezco. 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 Agradezco.